Ya no me pidas que yo baile Ya no me pidas que yo cante Ya no me pidas que celebre nuestro amor Ya solo quedan las cenizas De tu desprecio y un tizón Que me hace arder el corazón Yo te entregué lo que quedaba De mi conciencia torturada Y te serví lo que yo soy Para ti mi único amor Mi único amor Tú no supiste que es amar Confundiste la verdad Y te perdiste la arrogancia Como tú Yo no volveré a encontrar Ya no me interesa más Solo el cuerpo voy a dar Pero nunca, nunca, nunca Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Pero tú no supiste que tan mal Confundiste la verdad Y te perdiste en la arrogancia Como tú, yo no volveré a encontrar Ya no me interesa más Solo el cuerpo voy a dejar Pero nunca, nunca, nunca Ni alma, ni alma Ni alma, ni alma Ni alma, ni alma Ni alma Ni alma, ni alma, 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 ni alma, ni alma